Mi vida es triste Mi vida es triste Mi vida es triste Mi vida es triste Déjame decirte Para que comprendas Que el haberte hallado Fue mi salvación Porque aquella noche De luna serena En que nos besamos Entre mi alma Con el corazón Esa bella nota Málida viajera Será fiel testigo De este gran cariño Amor de mi vida Amor, amor Amor de mi vida Gracias por ver el video.